Con el respaldo de las comunidades del Gobierno y del Sistema de Naciones Unidas, cuatro expertos indígenas formularán en un plazo de tres meses el Plan Nacional de Recuperación Económica de los territorios indígenas afectados por la pandemia. El proyecto es una iniciativa del Vice-Ministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano como respuesta a la afectación por el impacto de la crisis generada por el COVID-19, las propuestas comunitarias urgentes de mediano y largo plazo y la recopilación y sistematización de información de los territorios indígenas. Con un marco conceptual y metodológico desde la visión indígena, este trabajo será la base para la formulación de iniciativas de recuperación económica post-COVID-19 de los pueblos indígenas de Costa Rica. El plan será construido con los aportes de las organizaciones de los territorios indígenas, autoridades tradicionales y grupos de mujeres especialmente, mediante instrumentos metodológicos acorde con las circunstancias actuales. Estará enfocado en el fortalecimiento del sistema de producción tradicional indígena, los mecanismos propios de distribución, intercambio y venta de productos alimenticios, entre otros, así como la actividad turística propia. Esta iniciativa se suma a las acciones por parte del Plan de Acción para el abordaje del COVID-19 en territorios indígenas de Costa Rica, que ha permitido hacer llegar más de 8.000 paquetes de alimentos a los 24 territorios, y la conformación de comités locales y la producción de materiales. Gracias. Gracias.